Bueno, muchas gracias, buenas noches. La verdad que muy contento de llegar a un club tan grande como Uyela. Espero poder estar a la altura y poder lograr cosas importantes. Sí, sí, la verdad que desde el primer momento que llegué sabía que era uno de los equipos más grandes del fútbol de Guatemala, con mucha afición. Donde son muy fanáticos, entonces es un lindo desafío para mi carrera. Sí, 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 la verdad que sí. Ya son 12, 13 años de carrera y la verdad que, bueno, esperemos poder, como te digo, estar a la altura y poder aportar lo mejor de mí para el equipo. No, no, yo creo que uno siempre aspira a jugar en clubes importantes. No, vengo de un club donde la verdad me han tratado muy bien. Me abrieron las puertas para que yo me pueda mostrar aquí en el fútbol de Guatemala. Muy agradecido con el club de Huasta. Y la verdad que me sedujo la idea de venir acá, por lo que te repito, es un club grande, con una afición muy linda. Y bueno, ahora disfrutarlo al máximo. Sí, 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 la verdad que me ha tocado ir a jugar Es un ambiente muy lindo Y entonces, como te digo Ya me dan ganas de poder vestir la camiseta Y poder disfrutar de los partidos Con toda la gente de Llanjú Bueno, me trajeron para hacer goles Ojalá que pueda hacer muchos goles Soy un jugador muy sacrificado Que no le da ninguna pelota por perdida Le gusta moverse por todo el frente de ataque Y bueno, mucho compromiso con el equipo Nada, agradecerles Espero recibir el cariño de ellos Y yo poder demostrarles también en cancha Y que apoyen, apoyen este nuevo torneo Que seguramente estaremos compitiendo ahí arriba Porque este club te obliga a pelear cosas Entonces, mandarle un abrazo grande Y que sigan con ese apoyo Que siempre he visto por la tele Y cuando me ha tocado jugar Sí, sí, ahora descansar Tuve un largo viaje Y bueno, ya poder conocer mis nuevos compañeros Y estar a disposición del director técnico